Bueno, el momento final, Florencia, Libra, Leo, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron chicos? ¿Qué tal Florencia? Re bien, me encantó. Bueno, yo te quiero contar que vos tenés en tu mano una tablet en donde tenés opciones. Opción A, Libra, que ya nos mostró un poco de su arte, ya lo conocimos, es inquieto, hace todo, es papá, tiene tres añitos, es de Aries también, el hijo, así que le mandamos un saludo a tu hijo, al bebé. Leo, que de gran corazón perdona y sigue siendo amigo, no es rencoroso, habla muy bien de estos dos candidatos que llegaron a la final. Opción A, Libra. Opción B, Leo. Opción C, Libra y Leo. Opción D, ninguno. Tu decisión ahora y en secreto ya. Está pensando que va a elegir Florencia, que vino gracias a sus compañeros de trabajo, dijeron es hora, es hora. Decisión tomada, decisión tomada, ya no hay vuelta atrás. Ojalá que, Florencia, la energía no se equivoque porque ahora Libra con sus dos manos y muy tranquilamente vas a tener que elegir el corazón verde, es para quedarse y el rojo para irse. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Momento de decidir, ahora. Se queda, muy bien, bien ahí. Vamos a ver después, ¿qué dice Florencia? Una colección, bueno, Leo. Como esos leones, tus dos manos ahí, corazón verde para quedarte y el corazón rojo. Si es que crees que no estás preparado. Vamos a tomar la decisión ahora. Se queda. Ahí están apostando Libra. El elemento aire y Leo. El elemento fuego. Y veremos qué respondió Florencia. ¿Ustedes qué dicen, chicos que están atrás? ¿Qué dijo? ¿Qué dicen? Ay, bueno, están todos enamorados. Estamos todos encandilados contigo y con los chicos. Gracias por venir, por creer, porque ahora es el momento de saber en voz alta y dando vuelta a la tablet tu decisión. Bueno, no me maten. Bueno, no importa. Florencia, voy a despedir a estos dos caballeros, vengan. Gracias, Leo, Rubens, te deseo lo mejor, de verdad. Libra, querido. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, chicos. Hasta luego, gracias. Se fueron un poco tristes, pero bueno. Gracias a todos. Vení, vení. Me gusta este tatuaje, mirá lo que es, universo. Ay, sí. La energía no se equivoca y seguramente hoy algo, tu corazón te dijo que todavía. Sí, sí. De todos por algo. De todos por algo. Lo importante es que hayamos pasado bien, disfrutemos. Sí, me encantó, formoso y un placer conocerte. Igualmente. Te despido, mi amor. Un gusto a todos. Gracias por venir. Invítale a tu compañero de trabajo. Sí, obvio. Gracias.